1, 2, 3 Un aplauso recuerdo a nuestras unidades que van a bien recorrer a nuestros municipios que estamos recorriendo este apoyo a su hogar y a su gestión al gobierno de la república por parte de nuestro ordenador La invernal del gobierno en sus tres órdenes, estatal, municipal y federal ha venido desdoblando algunas acciones tanto preventivas en el auxilio de la población afectada como también algunas que tenemos que realizar en tiempo real de forma tal que el Consejo Estatal de Protección Civil ha estado en sesión permanente monitoreando las condiciones climáticas Esto nos ha ayudado para tener una visión de prevención ver cuáles son los días más complicados en materia de frentes fríos y poder organizarnos desde antes para que la ayuda esté llegando en el momento en que la gente lo necesita prácticamente en tiempo real y debemos destacar la excelente coordinación que hay entre las unidades de protección civil en los municipios como la unidad de protección civil del gobierno del estado y la comunicación que se tiene de manera permanente con la Secretaría de Gobernación para que de manera inmediata en cuestión de horas estemos recibiendo los apoyos cuando hay alguna declaratoria de emergencia como es el caso También comentar que ha habido una distribución muy importante de miles de paquetes invernales en colonias y comunidades vulnerables en los 39 municipios Se han dispuesto la ubicación de más de 100 espacios susceptibles de ser utilizados como refugios temporales para personas que viven en zonas marginadas en zonas vulnerables o personas que van de tránsito en algún municipio tener ubicados estos espacios es muy importante para nosotros Se ha tenido también la recomendación y debemos de agradecer mucho a los medios de comunicación que nos han ayudado a establecer estas medidas preventivas para salvaguardar el patrimonio y salvaguardar también la salud de las familias duranguenses Con esta declaratoria de emergencia extraordinaria por helada severa se tienen autorizadas 35 mil cobijas 35 mil colchonetas 9 mil despensas pero además algunos aspectos básicos como abrigo, salud, alimentación estamos accediendo a empleo temporal apoyo a viviendas apoyo a negocios afectados y queremos decirles que en esto se materializa el extraordinario apoyo que hemos recibido el presidente Enrique Peña Nieto a quien les pido le brindemos un fuerte aplauso que llegue a donde está nuestro presidente Enrique Peña y que con este aplauso vaya el reconocimiento de la sociedad duranguense para nuestro primer mandatario porque siempre que se ha requerido hemos contado con su apoyo hemos contado con su respaldo y en esta ocasión de las heladas tan severas que sufrimos hace apenas algunos días no es la excepción aquí está el apoyo del gobierno federal aquí está el apoyo del gobierno del estado y del apoyo de los diferentes municipios para atender estas contingencias y que la población vea reflejado este brazo solidario en acciones que le permitan tener mejores condiciones de vida por mi parte sería todo el comentario agradecerles mucho su atención y muchas gracias por todo su apoyo agradecerles mucho su atención y muchas gracias por todo su apoyo y muchas gracias por todo su apoyo